Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos Hot Wheels que son de una misma automotriz y bueno, y estos yo los compré durante mis vacaciones en Quintero recientemente y bueno, y además he estado esperando desde hace mucho tiempo este momento para poder revisarlos y bueno, los vehículos que vamos a revisar serán el Dodge Ram Van y el Dodge Charger RT 2011, ambos versión Hot Wheels bueno, el Charger XL lo vamos a hacer a un lado y vamos a partir primero por la camioneta Dodge Ram Van bueno, acá pueden verla, podemos ver que esta Dodge Ram es de color Calypso si no me equivoco bueno, y bueno, como todos sabemos, recordemos que la camioneta Dodge Ram, la cual ahora es una marca independiente de la Dodge y que también pertenece a Stellantis recordemos que la, que como sabemos, el modelo Dodge Ram tuvo una, tuvo versiones que eran precisamente furgones, eran vans y bueno, recordemos que la versión de, la versión en furgón de la Ram se fabricó entre los años 1970 y 2003 y tuvo así solamente tres generaciones, esta precisamente de la tercera y última generación la cual se fabricó entre 1994 y el 2003 y bueno, bueno, lo único que yo sé en cuanto a datos técnicos es que tenía motores de 3,9 y de 6,2 si no me equivoco de 6,2 litros, bueno, en cuanto a las potencias no me acuerdo bien cuanta potencia era de hecho no me acuerdo bien pero bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a datos técnicos y bueno, es lo que yo sé por ahora cerca de eso ah, pero si nos vamos esperen un momento si nos vamos, voy a, si nos vamos acá a Wikipedia esperenme un momento en realidad tenía motores de en realidad esta versión tenía motores de motores todos marca Magnum de 3,9 y 5,2 litros y tenían potencias y varían y las potencias eran variadas en y las potencias eran de 175, 230 y 220 HP respectivamente todos eran motores tipo tipo V8 y también tenía una de 5,9 litros que era de 250 caballos de fuerza y también era tipo V8 y además tenía transmisiones tenía transmisiones automáticas todas automáticas de 3 y 4 velocidades bueno y cabe recordar que Dodge como sabemos pertenece al nuevo conglomerado ítalo-franco estadounidense un conglomerado automotriz llamado Stellantis que como sabemos se fusionó recientemente bueno se creó recientemente con la fusión de FCA y PSA y recordemos que y recordemos que no solo y recordemos que no solamente es marca hermana y Dodge es marca hermana no solamente de Chrysler Jeep Ram Mopar Fiat Alfa Romeo Lancia Chrysler Abarth y entre todas esas otras sino que también es de Peugeot Citroën Desautomobiles Vauxhall y Opel y bueno eso es lo que yo sé que con la fusión de FCA y PSA ahora Dodge pertenece a Stellantis y bueno acá pueden verlo podemos ver como yo ya le dije su color es Calypso podemos ver que su Sunroof es transparente al igual que las otras ventanas podemos ver que la ventana la ventana el parabrisas tanto las tanto las tanto las laterales como y tanto también las laterales son son traslúcidas bueno excepto las ventanas laterales delanteras que son que que son que son excepto las ventanas laterales delanteras que son abiertas así que fácilmente se puede el vehículo puede ser atravesado por un por algo por un objeto fino y bueno podemos ver que tiene grabadas las puertas también tiene grabadas y con pintura las chapas las cerraduras podemos ver ahí podemos ver ahí el logotipo de de Dodge así como también el de Hot Wheels el de Mopar que como sabemos es un fabricante de productos automotrices como siendo principalmente siendo principalmente repuestos de de alto rendimiento y bueno podemos ver ahí el logo de Moon Eyes que también es una marca de productos automotrices que se especializa precisamente en repuestos de alto rendimiento bueno podemos ver que ahí dice podemos ver que ahí dice R y U y podemos ver una leyenda que dice 2021 Hot Wheel Drift bueno y no sé qué será R y U y bueno bueno están grabadas también las puertas las puertas bueno las puertas laterales traseras también están grabadas bueno hacia adentro se puede ver los detalles de la sección interior como el volante los asientos del acompañante y el conductor el el tablero de el tablero de instrumentos también se ve bueno también se ve también se ven dos neumáticos de refacción o de repuesto como quieran decirles adentro así como también un go-kart se ve hacia adentro también aplicado en color plateado podemos ver que bueno podemos ver que tiene las podemos ver que las puertas posteriores también están simuladas están grabadas así como también está simulada la 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 chapa las luces posteriores están simuladas pero no tienen pintura bueno podemos ver que está simulado también el el parachoques en cromado bueno y el parachoques frontal también en cromado estaba simulado y podemos ver que está simulada también la parrilla podemos ver la la famosa la típica parrilla con forma de cruz que tienen las las camionetas de la marca Dodge así como también están pintados las pintadas las luces la la luces como ustedes pueden apreciar bueno ahí podemos ver ahí otro logotipo de Hot Wheels situado en la luz en el faro debajo de la luz del faro derecho y podemos ver ahí ahí podemos ver que también dice debajo del faro izquierdo de la luz izquierda dice 2021 Hot Wheels Trif muy muy bonito y podemos ver que las llantas son también en cromado plateado muy muy bonito además el vehículo rueda perfectamente así que lo que hace que se pueda mover libremente como ustedes pueden ver y bueno vamos a pasar al siguiente el Dodge Charger RT año 2011 o en otras palabras el LX bueno como todos sabemos esta es la versión LX esta es de la primera generación se fabricó entre los la primera generación del Dodge Charger LX se fabricó entre los años 2006 y 2014 bueno recordemos que precisamente no tiene nada que ver con el modelo original recordemos que la versión actual se fabrica desde el año 1015 bueno esta es la versión RT y la versión RT posee una unidad de potencia marca GEMI de 5,7 litros llamada ZB era de tipo ZB y era y tenía 300 tenía 350 HP y tenía 390 libras por pie de torque y como yo ya le dije y era marca GEMI bueno sí y era de 5,7 litros bueno recordemos que la versión XC LX también tiene una versión de también tiene versiones de patrulla de policía recordemos que los autos los países que tienen recordemos que los cuerpos de policía que usan esta máquina como patrulla son por ejemplo las policías de Estados Unidos las policías de Canadá las policías de México y por supuesto carabineros de Chile de acá de la República de Chile bueno bueno y acá pueden ver podemos ver que este este más cool car este este sedán deportivo es de color azul intenso con detalles en blanco podemos ver bueno podemos ver que las bueno a pesar de que hace muy pocos días que salió de caja lamentablemente los bordes los bordes de la los bordes de la los bordes en cromado plateado de las llantas se desgastaron pero bueno no importa podemos ver que el sunroof es es polarizado bueno bueno pero en realidad es casi polarizado no solamente el sunroof sino que también los cristales del parabrisa las ventanas laterales y la ventana trasera bueno podemos ver que las ventanas delanteras laterales son son abiertas así que no tienen cristales y bueno podemos ver que están simuladas las puertas las las cerraduras las chapas podemos ver que está el logotipo de podemos ver ahí que está el logotipo de Mopar que como yo ya dije es una marca es una marca de productos de productos automotrices que se especializa principalmente en repuestos de alto rendimiento podemos ver ahí el logotipo de Dodge el logotipo de RT podemos ver ahí el logotipo de Hot Wheels que también se ve gastado bueno podemos ver ahí bueno están simuladas pero no con pintura las luces posteriores también lo está el espacio de la matrícula de la patente podemos ver que está simulada también el maletero y bueno y acá los mismos detalles de este otro lado y también está simulado simulada la tapa del tanque de combustible el tanque de gasolina y podemos ver que tiene otro logo de Mopar estampado lo que es la punta del capó bueno podemos ver que los faros las luces están simulados pero no pintados podemos ver que está simulada también pero tampoco pintada la parrilla bueno y podemos ver la parrilla la parrilla inferior todo lo que entienden de este vehículo y bueno también rueda perfectamente así que también se mueve libremente también gira libremente y bueno bueno quiero recordarles que bueno como yo ya les dije al principio hasta ahora hasta ahora Dodge pertenecía a FCA pero debido a PCA ahora pertenece a Stellantis porque le vuelvo a reiterar que las marcas hermanas de Dodge son Chrysler Jeep Ram Mopar también Fiat Maserati Alfa Romeo Lancia Abarth y también también las francesas Peugeot Citroën Desautomobiles la británica Vauxhall y la alemana Opel y bueno eso es lo que yo sé y bueno recordemos que Stellantis es un conglomerado automotriz un consorcio automotriz ítalo franco estadounidense y su sede principal está en Amsterdam Holanda y bueno eso es lo que yo sé en cuanto a Stellantis y bueno como todos sabemos eso es lo que yo sé con respecto a que Dodge sigue siendo filial de esta misma y bueno para recomendar estos autos se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de los vehículos Dodge y también a todos los fanáticos de Hot Wheels también se los recomiendo 100% y también a los fanáticos de otras marcas y a los fanáticos de otras marcas de Autitos a Scala y a los fanáticos de otras marcas automotrices también se los recomiendo 100% y bueno y estos vehículos yo los compré durante mis vacaciones en Quintero y ahora y ahora ya voy a revisar próximamente algunos más que también he comprado y bueno así que ya va a haber ese momento y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video soy TFCoyoteF1 nos vemos adiós como y fuera chao